Desde Santa Marta, para todo el Caribe colombiano, TV Norte Noticias, con la dirección de Luis Beltrán Álvarez. Bienvenidos a las noticias. Noticias de carácter nacional, el padre de la niña Juliana Samboní se mostró indignado frente a la sentencia impuesta al ingeniero Rafael Uribe Noguera. Veamos los sucesos. Noticias Nacionales ¿Cómo están? Mucha atención a 51 años y 8 meses. Acaba de ser coordenado Rafael Uribe Noguera por el atroz asesinato de la pequeña de 7 años, Juliana Samboní. Ocurrido el pasado 4 de diciembre del año 2016 por Rafael Uribe Noguera. A 51 años y 8 meses acaba de ser condenado por el juzgado. 35 de desconocimiento de aquí, de los juzgados de Paloquemado en la ciudad de Bogotá. Esto fue lo que dijo la jueza. Y también hay que decir que el padre de la pequeña Juliana Samboní no aceptó esta condena. El juzgado se pronunciará en la parte resolutiva de esta sentencia condenando a Rafael Manuel Uribe Noguera como autor responsable del delito de feminicidio agravado en concurso heterogéneo y simultáneo con el de secuestro simple agravado y acceso carnal violento, junto con la causal de mayor punibilidad del numeral quinto del artículo 58 del Código Penal, conforme con lo anterior, la pena definitiva imponer en la de 622 meses de prisión y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa. Quedé muy decepcionado porque yo como padre quería que hiciera justicia y fue, quería los 60 años para este criminal, quedé muy decepcionado con la justicia. ¿Usted por qué cree que pasa esto? ¿Por qué no le meten la máxima condena? No sé por qué será que siempre, qué tendrá que, qué será que quiere la justicia que le hagan más a los niños para poderles dar una justicia ejemplar, siempre van al gusto de ellos. Así es, y por cargos como feminicidio agravado y acceso carnal violento, fue acusado por 51 años y 8 meses Rafael Uribe Noguera, quien no vino a la audiencia y quien se encuentra en la cárcel de La Picota, aquí al sur de la ciudad de Bogotá. 51 años y 8 meses por el atroz asesinato que conmovió a todo el país de la niña Juliana Zamboní, ocurrido el pasado 4 de diciembre del año 2016. 51 años y 8 meses, repetimos, fue la condena que le ha dado la jueza 35 de conocimiento desde aquí, desde los juzgados de Paloquemado, a Rafael Uribe Noguera. Una condena que no acepta a su familia y que no aceptó el padre de la pequeña.